En los 90 minutos, la amistad entre Carlos Zizky, Julio y Falcioni se suspenderá porque los técnicos tienen necesidades e intereses muy diferentes. Por obligación y sabiendo que la prioridad es la Libertadores, el pelado recibirá al equipo de su compadre con varios suplentes que quieren sacar a Boca del fondo de la tabla de posiciones. Ocho variantes haría el técnico Zeneise y solamente tres futbolistas repetiría de los que le ganaron a Táchira en la Copa. Álvaro González volverá a disputar un partido oficial después de cuatro meses, tiempo que le demandó su recuperación por la operación de los meniscos. No, no, Boca tiene que ganar porque es Boca, porque el orgullo y el amor propio de los jugadores están en juego también. Obviamente, cada vez que salís a la cancha con la camiseta de Boca, debés ganar y sabemos que de repente nos está costando bastante en el campeonato. Los dirigidos por Falcioni buscarán seguir en la buena senda. Para eso, el técnico del taladro no podrá contar con Bertolo, porque su contrato tiene una cláusula que no le permite jugar contra su ex club. En lugar del cordobés, entraría Pío. Aunque no lo confirmó, el planteo que pondrá en la bombonera será más ofensivo. Estamos bien, está bien. El grupo está muy bien, muy tranqui. Tratando de permanentemente corregir cosas y sumarle cosas al funcionamiento del equipo. Siempre se puede jugar igual, así que trataremos de hacer un buen partido. También tenemos un rival de enfrente que pesa y que es importante. Y trataremos de buscarle seguramente la solución a los problemas que nos ponga a Boca.